A mí me da lo mismo, ¿viste? ¿El horario también que da lo mismo? Sí, ¿qué dice? ¿Se sabe? O sea, están entre 6 y 4 de la tarde. Que sea lo que tenga que ser. Que no sea el mediodía. 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 ¿Eso le perjudicaría? ¿Crees que era? No, no, pero... El cuerpo técnico no lo pediría. No, pero viste que hace mucho calor al mediodía. Viste que hace mucho calor al mediodía. Viste que hace mucho calor al mediodía. Que hace mucho calor al mediodía. Las 4 y las 6, cualquier horario está bien. Y qué bueno que lo haya dicho Luis Francisco Zubeldía. Un técnico que acaba de ganar la Copa Sudamericana. Como para de una vez por todas. Dejar de lado este debate. De que solo los equipos de la costa. No quieren jugar al mediodía. No se trata de un tema de regionalismo. Es simplemente que a esa hora hace mucho calor. Perjudica a los jugadores. Que son los actores principales del espectáculo. ¿Por qué no? No está de más. No está mal. Que quienes son las figuras. Estén en las mejores condiciones posibles. Enhorabuena. Repito que lo dijo Zubeldía. Ojalá el debate de una vez por todas. Se termine. A todo esto tanto Liga como Independiente del Valle se pusieron de acuerdo. Y los horarios prácticamente quedaron definidos. Los partidos serán a las 4 y media. Tanto en Sangolquí como en el Rodrigo Paz Delgado. Hola, buenas tardes con todos. Les saluda David Constante, director de competiciones de la Liga Profesional de Fútbol. Quería hacerles conocer que el día de hoy la dirección de competiciones a su correo recibió un oficio por parte de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y del Club Independiente del Valle. Los cuales son finalistas. Y en el mismo pues solicitan que se den los horarios de las finales para las 16 horas 30. Luego de hacer el respectivo análisis con la dueña de los derechos audiovisuales, Gol TV, este mismo ha sido aprobado. Con lo cual queda establecido que las finales de la Liga Profesional serán el domingo 10 de diciembre y el domingo 17 de diciembre a las 16 horas 30. Entremos a hablar un poquito de uno de los jugadores más regulares a lo largo de todo este 2023. Y sin ninguna duda uno de los fichajes más importante fácil en la última década. Sobre todo por rendimiento. Ricardo Ade. Aparentemente, y esto es un rumor del que me enteré hoy y todavía lo vamos a catalogar como tal. Como rumor. Existe el interés puntualmente del fútbol mexicano. El equipo no me queda muy claro por eso no voy a lanzar ningún nombre. Pero aparentemente es de los buenos. De los que generalmente están peleando título en la Liga MX. Por lo que la posibilidad aumenta un tanto. También me pude enterar que Ricardo Ade a esta alternativa del fútbol mexicano no le cerró las puertas. Como pasa con algunos otros jugadores. Incluso con el cuerpo técnico que simplemente cerró casi todas las posibilidades de irse a otro lado. En cambio Ricardo Ade como que quiso escuchar o quiere todavía escuchar la oferta de México. ¿Esto quiere decir de alguna manera que se va? No, para nada. Tendremos que esperar si es que el equipo es llamativo. Si hay un buen proyecto. La parte económica me parece la damos por casi casi descontado. Porque yo creo que el 90% de equipos de México le pueden pagar mejor que en Liga Deportiva Universitaria. Hay que analizar un detalle. Y yo creo que es importante fijarnos en la edad de Ricardo Ade. Y cuánto está valorado ahora mismo en el mercado de transferencias. Hablamos de 700 mil euros según Transfermark. Liga podría venderlo en 1.5 en 2 millones tranquilamente. ¿Es rentable esto para Liga? Honestamente en los últimos años sufrimos mucho con malos centrales. O centrales que duraban 6 meses y después su rendimiento se fue al piso. Con Ade hemos encontrado una solidez que no la veíamos hace mucho tiempo. Yo no sé si a Liga realmente le conviene hacer un trato ahora, una venta definitiva por Ricardo Ade. Más bien pienso que hay que sacarle el mayor rédito deportivo. Después veremos qué pasa. Él tiene contrato hasta el 2025. Yo haría todo lo posible para que se quede por lo menos medio año más. Después si tengo que venderlo, si la oferta es muy buena. Ok, vamos hacia adelante. Pero yo haría lo posible para que Ricardo Ade no se mueva de Liga Deportiva Universitaria si la oferta no es realmente grande. Porque salir a buscar un tipo que ha jugado tan bien en el fútbol ecuatoriano, que ha ganado títulos, que viene jerarquizándose poco a poco. La verdad me parece poco probable encontrar un zaguero central así para la próxima temporada. Así que para evitarnos dolores de cabeza, ojalá hagan lo posible por quedarse con el haitiano de 33 años. Repito, a esta edad lo mejor para él incluso sería quédese a ganar títulos acá. Que con Liga de por sí ya tiene la chance de jugar un título en febrero. Y después habrá que ver cómo le va a Liga a lo largo del año. Quizás se pueda hablar de uno o dos títulos más. De eso hablaremos seguramente la próxima temporada. Ricardo Ade despertó el interés en México y el haitiano de alguna manera quiere escuchar la oferta de este fútbol. Hablemos un poquito de Luis Francisco Sube el Día y las dos condicionantes que puso para extender su vínculo con Liga. Que quiero recalcar, está prácticamente todo cerrado. Lo firmarán después de las finales. Porque estas dos condiciones quizás pueden hacer que cambie un poquito la postura del técnico. Aunque yo creo es un poquito una manera de meterle presión tan solo a la directiva de Liga. La primera y que no me parece descabellado es que Liga haga lo posible por sostener el 100% de jugadores que Sube el Día considera irreemplazables. Es decir, acá evidentemente habrá bajas. Pero hay una lista de futbolistas que Sube el Día quiere que se queden sí o sí. Dentro de esa lista jugadores que ya hemos visto que han empezado charlas para renovar. Creo que dentro de esta lista no están jugadores como Johan Julio, Sebastián González, Oscar Zambrano. No sé si ahora se sume Ricardo A.D. Ventas que Liga Deportiva Universitaria podría cerrar en diciembre. De todas formas, esto de la lista de jugadores vamos a ver hasta dónde Sube el Día también está dispuesto a soltar un poquito y no presionar tanto. La segunda, que no me parece tampoco una locura, es que Sube el Día firmó su contrato tan solo hasta el 2024. Un año más de vínculo. Y no planea extenderlo. Es decir, en diciembre, pase lo que pase, se iría de Liga Deportiva Universitaria porque el deseo del técnico argentino, me parece recontraentendible, es dar el paso nuevamente a un fútbol más competitivo, a una liga más importante. Así que hasta diciembre tenemos técnico. Después, Liga Deportiva Universitaria deberá salir al mercado a buscar estratega. Esas son las dos condiciones. A grandes rasgos que puso el estratega argentino para quedarse. Comenten en la parte de abajo qué opinan. ¿Una locura? ¿Correcto? ¿Los comentarios están abiertos? Esto es Mundo Liga. Gracias siempre y hasta la próxima. Mundo Liga Deportiva Universitaria.